Lo que me identifica es que igual que ustedes, estudié en una preparatoria y universidad pública. La universidad pública me dio la oportunidad de ser profesionista. Sí soy licenciado de Derecho y soy doctor de Derecho y me siento muy honrado porque esa oportunidad me la dio la Universidad Nacional. Queremos un Acapulco de 10. Por eso iniciamos Acapulco de Derecho y Comunicación Distributor Pial aquí en el cursero del Callao. Ya vamos a empezar este año a resolver ese problema. Soy estudiante de electromecánica. Bueno, ahorita se ve que está trabajando bien y está cumpliendo lo que yo quiero. y sonrisa. Esta tierra querida es mi agapulco. De su seco que se ve, una playa divina. Esta tierra querida es mi agapulco. Este es mi paraíso, una playa divina, esta tierra ¡Suscríbete al canal!